¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Qué pasa tú, Bobbón? Ay, Dios, ¿qué haces? Te salvaste, Bobbón Dios mío, la chama, la chama Échense, copita Venga, señores Y si se la saben, cantamos todos Dice ¿Para qué me haces llorar? Míralos a todos Que no los ves Como te quieren Te quieren mucho ¿Para qué me haces sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Qué más no puedo? Muy bien, Vania y Walter Ya que están con sus copitas Levanten sus copitas Bien, bien, arriba las copitas Y así como dice Mariachi Vania, salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale mucha salud De la gochón Chóquenle las copas Y pa' dentro, pa' dentro Dice ¿Por qué me haces llorar? ¿Y qué burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber, saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y hoy gritamos Vania Por ti Y los aplausos para la quinceañera Ya somos fuertes todos los señores Tres, uno por Vania Y que viva la cumpleañera Que viva, que viva y que beba Y que le beba bien bebido Y claro, si va a seguir bebiendo Pues que invite también Más bien, Vania, salud, salud Salud, salud, Vania Salud, salud con el cerrito Fuente, refrescante Pinsen, callala Cerveza, más cerveza Y ya lo saben señores Tomar vidas alcohólico En el sexo es dañino Y si tomas, no manejes Vania, necesitamos hacerle una preguntita Disculpará lo metiche Que somos los mariachis Pero necesitamos hacerle una preguntita Vania, no lo sé Tal vez, de casualidad Por ahí, quién sabe Dígame La cumpleañera ¿Baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila? La cumplea, sí, la baila señores Y entonces, señores, viene el baile Señores, vamos a hacer el baile Vamos a bailar todos Primero Primero Le vamos a retirar el sombrero Para que pueda bailar más cómodamente Porque, Dios mío Esto pesa que dan Yo no sé por qué lo harán tan pesado Señores Lo haremos de la siguiente manera Señores, vamos a bailar todos Vamos a hacer una rueda Señores, todos hacemos una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar con la cumpleañera Dígame, Walter ¿Puede ser el primero en bailar? Ok Entonces, Walter Tú vas a bailar unos 10, 15 segundos Y luego escoges a la siguiente persona de la rueda Y así sucesivamente Y así sucesivamente hasta que ingresen a bailar todos Ok Invitamos en ese momento A la quinceañera Yazu Chambelán Al centro de la pista de baile, señores Porque ahora sintonizamos su radio La Cari Ven y gozamos con cumbia peruana Cumbia al estilo Del Grupo 5 Hacemos una redita, señores Hacemos una redita, señores Hacemos una redita, señores Venga, venga, dice Síganme los buenos Siga, siga Síganme los buenos Síganme los buenos Síganme los buenos, señores No, no Vigamos, vigamos Dice Bailes son tus ojitos Y han empezado Tu dulce Ay, Dios mío Bombones, mamasotas Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Que me queda tu amor Ay, esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Pásenle, señoritas Señoritas Pásenle, señoritas Hacemos la rueda Hacemos y que viva el santo Pero que ven pa' gozar compañía Ven pa' gozar, sí, señor Pero que se están a bailar Que ya vayan a bolitos Uy, no se ponga Que aquí estamos, deja Pero que y cuánto tiempo Disfrutamos del amor Eso, señores Y los amarillos Salían, los amarillos Salían, los amarillos Salían, los amarillos Salían, los amarillos Cuidado Tresuras, señores Tresuras por baña Señores, lloran, los amarillos Vamos a ver cómo zapatean Vamos a ver cómo zapatean Vamos a ver cómo zapatean Sabatean, sabatean Sabatean, sabatean Sabatean, sabatean Venga, saltamos a todos Dicen Lloro Lloro por baña ¿Cómo dicen? Por amante Por amante Por amante Porque dice Ay, la baña Qué guapa que se puso Aquí la baña Eso, dice Ay, baña Eso, vamos a baña Dicen Coru Me abandones Siempre con nosotros Baña Nunca hayan Pero Y como dice Coru Y zapateamos Como zapatea Baña Zapateamos Y zapateadito Zapatateadito 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me estoy asustando? Yo ya iba a dejar de que Eso Eso Uy Con el papito Vamos Vamos Eso, eso Y eso Y eso Hay de reversa Mami Hay de reversa Mami Hay alberes Hay alberes Eso Tu beso soy Lo que me dan alegría Tu beso soy Lo que me dan el placer Si, si Es que la baña Tu beso soy Tu beso soy Soy como un caramelo Que hacen llegar al cielo Y otra vez Y otra vez Espacito Que dice Hay de reversa Mami Hay de reversa Mami Hay alberes Hay alberes Eso Todo 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 Y otra vez Todo Todo Llees Hay de reversa Hace Como un caramelo Yo Y otra vez Que hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Ay, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y otra vez pasito dice, aire reverso a mí, aire reverso a mí Tresura por Vania, iji, iji, iji Los aplausos por ustedes, señores Señores, no se mueve nadie, nadie se sienta, señores Nos vamos todos a la mesita Vania, por favor, ingrese detrás de su mesita Señores, nos acercamos todos a la mesita Síganme los buenos, señores, vengan por aquí todos Señores, síganme los buenos, señores Vengan por aquí, Vania, por favor, ingrese detrás de su mesita Ingrese aquí, muchachos, vengan por aquí Así es, muchachos, pasen, pasen, muchachos Sí, pena, hijo, trae su papi Papi, trae su hijo, aquí, a la expo Vania, ya que tenemos, pues, pastel Ya que tenemos torta Ya llegó, aquí está No se quedó en el camino, no se lo comen aún No se comen en el horno, señores Tenemos torta Lo que no vemos, Vania Lo que no vemos Lo que no ve Lo que no vemos son las velas No me digas, Vania, que organizaron todo La decoración, la música, el mariachi, la torta Ay, y no compraron velas Ay, así acá estamos Ay, muy bien Vamos a poner la velita, muchachos Ay, ahí estamos Y ya que tenemos, entonces, pastel Tenemos velas Señores, necesitamos fuego Señores, traigan fuego Fuego Leña, soplete Braza Carapón Encendedor Por favor, si no tenga fuego Vamos a poner la velita, señores Porque ya que tenemos, pastel Tenemos torta Señores, Vania Vania, llegó el momento De que todos juntos Gastamos, pues, así como quien dice El tradicional Comprayufre y Sanomero Merezo y los mexicanos Por el cual pedimos a la familia Los amigos Todos los invitados, señores Que nos acompañen con la velita Que estamos todos juntos Vania, porque el que no canta No come torta, señores Venga, que se escuche la palpita Venga Prendemos, prendemos Prendemos la velita Prendemos Y cantamos todo Le cantamos a Vania Dice Cumpleaños Vania Feliz Te deseamos Vania Dice A ti Y cumpleaños Feliz Venga, que se escuche la palpita Venga, que cantamos todos Dice Y cumpleaños Vania Feliz Te deseamos A ti Feliz Señores, ya seamos fuertes Todo el mundo Hasta el año Quiere decir Solo por la cumpleaños Aquí Una más se nos va a perseguir Y que viva la cumpleaños Que viva la cumpleaños Vania Feliz cumpleaños Vania Y si Ya nos dimos cuenta Vania Que las velas Vinieron falladas No se prenden Las velas No importa Vania No importa Vania Reciba pues Así como quien dice Reciba ustedes Teniendo salud De cumpleaños Aquí de parte De toda la familia En especial De parte de los hijos Y sobre todo También De parte del hombre Más feliz Del hombre Más enamorado Y sobre todo El hombre más fiel Así como el mariachi Nuestro amigo Walter Con mucho cariño Para ti Hoy en su cumpleaños Venga los aplausos Señores Para la cumpleañera Bueno Vania Ya Más tardecito Le pide el deseo Apaga la velita Pero Ya que tenemos el pastel Pues Vania Dicen también por ahí Que la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que Vania Viene la mordida El gorito que dice Mordida 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 Echa Vania La mordida Y ya Ay Los aplausos Pero señores Hacemos la pregunta ¿Hay brindis De casualidad? ¿Hay copitas Para repartir a la familia? Ya hicieron el brindis Ok Solamente entonces Para terminar Esta parte Por recordar Necesitamos a una persona Que en representación De todos Le dedique unas Palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Tal vez el novio Tal vez uno de los hermanos Tal vez uno de los papis Pero ¿Quién le dedica Unas palabras Aquí a la cumpleañera? Tal vez uno de los hermanos Primos, tíos, compadres, amigos Vecinos, cuñados A ver ustedes saben ¿Quién habla más? ¿Quién habla más? ¿Quién es más? Cotorra, cotorra Cotorra, cotorra ¿Quién? Eh papacito ¿Cómo se llama el papá? Walter Véalos Aplausos para Walter Walter Walter, fíjese aquí por favor Walter, fíjese aquí Walter, buenas noches Walter Sabemos todos aquí Walter Pues que Aquí de que te has preparado Para que le dices Unas palabritas a tu hija ¿Quién hija? ¿Cierto? Es puro bobo Walter Así que señores Hacemos silencio Walter Todos oímos Luce de Walter Y es válido Llorar Señores Llora uno Lloramos todos Te escuchamos Walter Bueno, este Estimados Amigos Familia Buenas noches Principalmente La familia Cifuentes Que Yo tengo mucha estima Y a mi hija La amo Totalmente La amo Totalmente a mi hija Es mi Fue mi Fieto valioso En la cual Este He sufrido tanto Con ella Y conmigo Por ahí Este Mi hijo El chiquito Yo este Sinceramente Este Te felicito Hijita Por tu cumpleaños Te quiero mucho Tú sabes que Para mí Tú y tu hermano Son 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 Mi Mi ¿Cómo te puedo decir? Mi 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 motor y motivo Para seguir adelante Creo que yo Como padre No No he Desfraudado Siempre he estado con ustedes Ahí La mamá también Este Yo lo que quiero es Este Sinceramente Agradecerles Infinitamente Todos Toda familia Bueno La familia de Walter La familia De De Vania Realmente Le deseo a mi hija Le deseo lo mejor Porque se ha encontrado Su Alma gemela Que para mí Es una bella Persona Y sinceramente La familia De Walter También Los estimo Demasiado No sé Pero Disculpar Bueno No voy a botar lágrimas Porque ya las boté Este Y muchas gracias Señores Gracias también A Calamigo Muy bien señores No se vaya Walter Walter por favor Ingrese aquí al lado De su Walter 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 por favor Ingrese aquí junto a su hija No se nos vayan todavía muchachos No se nos vayan todavía Porque ya que tenemos pues aquí a la cumpleañera Y a su papacito Pues Walter Lo vamos a poner elegantes Lo vamos a poner muy romanticones Y le vamos a cantar a la cumplea Porque No importa Vania los años que pasen No importa Vania los años que cumplas Siempre a los ojos de papá Siempre será su nena Siempre será su bebé Así que Walter Le vamos a cantar Hoy A tu eterna niña bonita Señores Le cantamos todo Véngale Vamos a cantarle Walter A la niña de tus ojos Vamos a cantarle A tu niña bonita Convertida en mujer Le vamos a cantar a Walter Y si nos quebramos Nos echamos a llorar todos Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Hasta cambia Le cantamos Walter A tu hija Le cantamos Venga Dice Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nado y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llega a querer Mi niña bonita Déjale los apelazos Para Walter y su eterna niña bonita Y que viva la cumpleaños Ahora sí señores Pueden tomar la asiento Ubíquense nomás señores Pueden estar cómodos Más bien Ya que tenemos aquí A la cumpleañera Véngale por aquí un momentito Nuestra amiga Ay Por aquí nuestra amiga Bania Más bien Bania Ya que pues tenemos A la cumpleañera con novio Ya que tenemos A la cumpleañera casada La siguiente pregunta pues Recae sobre Walter El novio El chambelán Bueno Apuntan para allá tren Bueno Ay está muy bien Dígame Bania Ya prácticamente Llegando a la parte final Bania Antes de irnos Dígame Bania Aquí que la familia También lo conoce Al novio Walter ¿Eres celoso contigo? Walter ¿No es celoso? Walter ¿Eres celoso con tu novia? ¿No es celoso? Muy bien Y eso está bien Porque el amor es confianza El amor es respeto Y te felicitamos Walter Bueno señores Ustedes están viendo ¿Walter ¿Eres celoso? No Así que Walter Ya que el día de hoy Es el cumpleaños de tu señora Y ya que el esposo No es celoso Bania Aquí le llegó Su regalo Bania Ya que el esposo No es celoso Pues Walter En el cumpleaños De Bania Walter Me vas a prestar A tu mujer Un momentito nada más Porque aquí Bania Aquí le llegó Su regalo Aquí le llegó Su mariachi Bania Así que ustedes Nos van a acompañar En un corito facilísimo El corito dice La 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 Y la 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 Y la 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 Y ésta es mariachi No Que abusada La Bania Que abusada Mamacita Que aquí le llegó Su aventurero Bania Venga Que se escuche La patita La patita Venga A tomar pantera A tomar lucho Vamos a cantar Muchos Nos vemos Nos vemos Señorita Que se vaya Con el tío La rubia Siempre es su rubia Siempre sube Con cuidado Señorita Ábrese mucho frío Abríguese Al momento de salir Vaya con cuidado Y gracias por su visita ¿Cómo se llama la señorita? Jessica Los aplausos Para Jessica Muy bien Hay que esperar a que se vaya Que se vaya Que se vaya Chao Jessica Ya estamos ahora sí Dice Yo Ya se fue Ya se fue Ya se fue Dice Yo soy el aventurero Hecha del mundo No importa nada Cuando una mujer Me gusta Me gusta A pesar de todo Me gusta Las altas Y la chaparrita La placa Las gordas Y las chiquititas Sonteras Y piedras Y Dios Por ser dicta Me encanta la chata De cara bonita Me gusta la suena Que no se hace no sea Me encanta la chata Por corre Para no sea Que tenga mamás Y una buena señora Me gusta la gorda De tenga la hora Que tengan hermanos Que no se hace no Que tengan a sus novios Que harán de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero De vacilador Y por eso Vamos a seguir pasando La genial Hoy en tus 15 En los 15 De mañana Señores 17 Muchísimas gracias Bania Muchísimas gracias Walter Y que viva La cumpleañera Señores Muy bien señores Gracias por todo Muchachos Gracias por todo Bania pues Ya que tenemos aquí La decoración muy bonita Sabemos perfectamente Que el sombrero Pesa mucho Pero para tomándose La foto Tenemos que despeinar La otra Cometito Así que le tomamos La fotito Y díganme señores ¿Quién nos tomó La foto? Ingresamos detrás De la mesita Bania Ingresamos detrás De la mesita Detrás de la mesita Así es Y muchísimas gracias Señores Esa es la fotito Esa es la fotito Ahora contigo ¿Quién nos toma la fotito? ¿Quién nos hace un favor? ¿Quién nos hace un favor? ¿Quién nos hace un favor? A ver ¿Quién nos hace un favor? Toma la fotito Ay, ay, ay Aquel es el Amigo Tu hermano Échale Y que viva la cumpleañera Ay, ay, ay Estamos ahí Mirando a la señorita Ok Y a esta foto Le ponen de nombre Bania Y sus dos mariachis Nada, no es cierto Gracias totales muchachos Los aplauden Y que viva el santo Aventureros Muchísimas gracias señores Vamos a ver Hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno María Echero Moreno Buenas noches Chimbote Ya nos vemos Pasen a genial pues Y coman mucha torta Gracias totales Procedemos a retirarle El sombrerito A la cumpleañera Gracias Bania Gracias, gracias Señores Más bien Vamos a dejar unas cuantas Tarjetitas Gracias